¡Suscríbete al canal! 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 20 cabros, voy a ir explicando un poco Vale Vamos a ver que son los toques aquí De que estamos todos El sorteo para los requisitos son Sorteo de 100.000 maneras Requisitos, dar retweet abajo al tweet que pondré No sé si cuando se ponga Ojo, este me quedo de monía ahí No sé si cuando ponga el sorteo, el vídeo Porque si subo el vídeo No, venga, cuando justo subo el vídeo pondré un tweet Con el retweet abajo en la descripción Abajo tendréis todo, vale Está suscrito al canal, dejad vuestro like Y suscribiros al canal de Tradeo, ya está No tenéis que hacer nada más Solo tenéis que dar retweet Suscribiros a este canal y al de Tradeo Que lo tendréis abajo en la descripción Canal de Tradeo Y dar like, suscribiros Y ya está, y de retweet Vamos con el vídeo sobrepotencia y la traducción uruguayo Nada, ojo a Peter Crouch Ojo al sistema derecha No sé si va a alterar algo 85 de ritmo Bueno, vale Vale, vale Vale, vale Y nada Suscribiros si no lo estáis Dejar vuestro like Suscribiros al canal de Tradeo Y también dar retweet Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Sorteo abajo en la descripción Y nos vemos con ¡Suscríbete al canal!